Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Tomb Raider, vamos a continuar con la campaña y los secretos que nos aguardan. Nos habíamos quedado en esta parte, que creo que es una tumba, ¿sí? Es una tumba, ya va muy lento. Está oscuro, está oscuro y no se ve ni hito. Vamos a ver qué nos depara esta tumba. Ok, no tengo ni idea, vamos para abajo. A mí me parecía que había algo, pero no sé. Aquí nos va a caer este pedo. ¡Órale, güey! ¿Esto? ¡Órale! Miren, ya que estamos aquí vamos a aprovechar. Ya se hizo el auto guardado en ese pedo. Y ahora sí, vamos a continuar. A ver qué pedo hay aquí. Hay flechas. Esta es a madre. ¿Qué pedo hay en esas cajas? No sé. Allá arriba hay otras cosas. Una piedrullis para escalar. No sé, güey. Aquí hay muchas cosas, ¿no? Sí, güey. No mames, ¿me podía? Ah, no, no me puedo agachar. Pensé que me podía agachar o algo así. ¿Por algo está eso ahí? No sé por qué. ¿Y cómo me escalo ahí arriba? Es lo que no entiendo. Esa madre que estaba. Hay muchas cosas. Está el gas. Supongo que esos son explosivos. ¿Pero cómo le hago para prender esta chingadera? Supongo que así, ¿no? Desde la tela a huevo. Creo que no. No hay pedo. Ok. Hasta el momento no ha habido pedo. Pero hay que explotar ese pedo, ¿no? ¿Cómo que desde aquí? O desde acá. ¡A la puta, güey! Hay que subir en corto, güey, ¿no? Sí, güey. Ok. Ok. Esto, miren que no me lo esperaba, güey. Está bien. ¡Pinche pro, güey! Y luego, aquí, ¿qué pedo? Para prender fuego ahí. Y ahí me voy a brincar allá, ¿no? Pero según yo sé, puedo prenderlo desde aquí con esto. Ahí está, ¿no? Oh, pensé que iba a explotar. Pusámonos, ¿no? ¡YOLO! Ahí está, güey. Ya sé que no ve nada. Ni yo lo veo, de hecho. Pero bueno, aquí abajo está la piedra para escalar. Órale, miren, miren qué loco está esto. Esto de andar de pinche a saltatumbas está bien pro, ¿eh? Qué chido está. Y aquí está el cofre. Señor. Lo raro es que hay de vez en cuando donde sí me dan unos tesoros chidos que se ven. Y hay veces en los que no. Ven, ahí ya, por ejemplo, no se vio. Punto de habilidad conseguido. Y para bajar como pitos, güey. ¡Uy, güey! No seas mamón. Supongo que lo mismo. En corto, en corto, en corto, en corto. Uy, y ahí estamos, señores. ¿Sí o no? Oh, pensé que sí iba a incendiar, ¿no? Pero no, nada más es el... Ok, debo dejar de hacer eso, sino se va a caer la pinche montaña encima. Ya tenemos puntillo de habilidad y aquí nos faltan un chingo. Destresa con el ato. ¿Qué es eso, güey? ¿Es como de francotirador? Destresa con pistola. Destresa con fusil. Y destresa con escopeta. Yo creo que el del arco, ¿no? Está bien, ¿pro? Vean cómo se ve. Con F mientras usas el arco. A ver. Pulsa F mientras usas el arco para rematar con una flecha a los enemigos aturdidos. ¡Vale, qué pro! Pero pues ya los mato casi, casi de un vergazo. Así que pues no creo que esté muy, muy pro que digamos, ¿no? Salir de aquí. Tenemos, ya tenemos 1208. Sáquense a la burga. Ya no nos falta nada. Al menos, según yo sabía, todavía traíamos piezas de... Llevamos dos piezas del fusil. Bueno, de... Sí, del fusil. Y una pieza de... ¿Cómo se llama? Una pieza de la pistola. O sea, todavía la podemos hacer todavía mucho más pro. Ok. La volación para ver las ubicaciones. ¡Ay, güey! Me faltan un chingo. ¿Ya vieron allí? No manches. Bueno, qué bueno que me aviso esa madre. Porque neta, yo ando en la pendeja. Lo que... Es para acá. La burguer. ¿Es para allá? Ya sé que es para allá, pero... Aquí tengo uno. Aquí hay que estar aquí arriba, huevo. No puedo subir, ok. Ok. Aquí también hay un campamento. ¡Yri! Ahí está, ya lo vi. Pero aguanten, déjame chingar. ¿Saben qué? La caja de allá no me la jodí, güey. No me la chingué. Ahorita vamos a ver qué más hay allá. Porque no me fijé, güey. Oh, no, mames. Ah, son flechas. Guerreros de la guardia de la tormenta. Hoy estamos a punto de vivir un gran cambio. La flota enemiga que navega hacia nuestras costas. Será la última que intente invadir nuestra querida Yamatai. La furia de nuestra gran reina del sol. Desatará una poderosa tormenta. Y cabalgaremos junto al viento para destrozar al enemigo. Y cuando obtengamos la victoria no nos detendremos. Nacerá un nuevo día en el que la luz de nuestra reina cruzará el océano y tocará todas las tierras. Y mientras en Yamatai nos deleitaremos con el calor de su gracia. Arderán quienes se opongan a nosotros. Ahorita no lo entiendo, güey. Supongo que es por lo del gas. Me imagino que es lo del gas y que va a explotar todo el pedo, ¿no? Bien loco. Ah, que la canción pinche Lara. Aguéntate tantito. Por allá veo algo brilloso. Ojo, miren, aquí hay algo de hecho. Pongo que están allá, güey. Ahí hay dos cajas. Pues voy a tener que bajar a huevo. Puto río de miércoles, güey. Miércoles. Oh, hay una piedra para saltar aquí en flechas. Oigan, neta, no lo agarré, güey. ¿Cómo si lo agarré? Oh, cabrón, ¿esto? Oigan, que esto no me había fijado. Aquí hay flechas, ok. ¿Dónde está? Donde me pasé en corto, güey. Vale, picho. No me acuerdo. Es por aquí. Pulsa ahí para... Ah, son flechas. Está aquí esa madre. Ok, es donde bajé. Ahí está esa madre. Debe estar por acá, ¿no? Ahí está, ya la vi. No me había olvidado de esta caja. Fíjense, fíjense qué cagado. Oigan, y de las setitas también me faltan un chingo. Y no sé dónde están. Miren, aquí hay algo. Aguas. Ah, qué pro, eh. Justamente para brincarle ahí, güey. Ah, no mames, pero no llego. Allá. Ya, 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 ya. Ah, ya. Ok, ¿de aquí qué? Para allá. Sí, no, no hay de otra. Chíganme a su madre, ¿neta? Aquí dice que enfrente tengo una madre Ah, ya lo vi Ok, ya lo vi, ya lo vi Aguas laras, no mames A huevo Dos de cinco, güey Fuck Esta es la que no me va a gustar Aquí si a huevo me tengo que bajar por el pinche cable, ¿no? Sobre la izquierda, según esto, sí voy No, pero aquí no hay nada Si enfrente, no Hacia allá Sí, así están todos los tesoros, según esto No veo ninguno, ¿va? Pero Lo tengo justamente a la derecha, ya vi uno Está aquí Ah, no seas mamón Que llegó hasta allá, güey, eh Neta, por un pinche tronco te atoraste ¿Para qué está eso? Ya lo vi, está aquí abajo Pues bájate, ¿no? Pero Neta, ¿cómo llegabas ahí, eh? Oh, miren por acá Oh, miren por acá Veo como una entradilla Ay, güey, no veo nada Y ahora sí es por ahí A huevo Aquí como que está Hay una Z ahí, ya la vi Ya te vi Z, ven acá El pedo sabe en qué va a hacer Que aquí voy a... Aquí está agachada Lara por algo Hay güeyes Vale, verga Ay, no mames Es que era nada más esto, güey Era para saltarle ahí Ahí vienen, ya los vi No mames Qué puto son ¡Socorro! Pinche chano, puto Te voy a romper, comadre What the fuck What Se quedan en el agua ¡Chinganme a su madre! Salta el agua Porque si no aquí hay una viola Ya no me dan casi nada Por disparos en la cabeza Ay, no mames Ahí vienen los putos perros, güey ¡Sórales, pinches perros de mierda! ¡Órale, verguero! Ah, que tu puta madre Ah, la madre, güey Déjenme esquivarlos Porque, hijo de puta, güey No, ¿qué pasó? Ahí sí se la mamaron, eh ¡Puta lenta! ¡Órale, güey! Disparas hiper rápido, ¿verdad? ¿Dónde está el otro? Voy a tener que ir a sacarlo Ah, que les dije Ahí viene ¡Pinche perro de mierda, güey! Estúpido lobo gay Bueno, si ya disparas Hiper veloz Aquí está el otro Oh, pero disparas Pero requetema Chinamente Loco Me falta uno Y lo tengo justamente Derechito, güey Ah, ya lo vi Oh, verga Llego ahí Ok Oh, mamen ¿Qué pedo con ese desmadre? ¿Y aquí para qué te sirven las setas? ¿Te las comes tan siquiera? No Estamos por allá Todavía No, pero esa está hasta allá, güey Y no, no es por aquí No, voy a llegar Bueno, no fue tan loco el putazo No hay pedo Ok, aquí están esos güeyes Me falta un cuerpo atrás, ¿verdad? Ahorita vamos por él No hay pedo ¿En serio llevamos ya tanto tiempo de gameplay? Qué loco, ¿no? Acá estás Mil cuatrocientos Es que ya las reparaciones son como de Seiscientos, güey Es por esta madre Fuck you No me falte nada, bolso ¿No? Tesorito, bandita Tesorito Bueno, es lo de quinientos ya no nos sube nada Quizá del siglo XVIII La talla de la carpa dorada con manchas de sangre Alguien la ha usado hace poco Con ser pulsado derecho para girar Como que se cambió de repente la voz, ¿verdad? ¡Uh! ¡Bien! Déjenme checar, ¿qué pedo? Ya está descubierto La tumba ya fuimos Es por ahí, supongo Sí, es por ahí Hay unas setas ahí justamente, ¿vieron? Oh, miren Las plantas ahí para que no te, no está bien No está bien Están da Yolo Lo que no he encontrado La neta Son este Las de esas plantas de manzana No, pensé que era algo Es que brillaba Según yo Un cobre Sototote, güey Carne hechada a perder No creo no hay nada Pues vamos a traer esto ¡Ah! En la burger Mil quinientos treinta chales Siento que llevo muy poco, güey Con fuego, güey Porque si no Siete de diez Chinga, toma Madre ¿Y por qué me pone esto aquí así como para brincar, güey? ¿Quién sabe, güey? ¿Qué pedo? Supongo que era aquí donde están esos culeros Los acabo de matar, güey Venga pa' acá Se ve bien extraña esta cuevita, ¿no? Está chida O sea, no está tan Mal hecho el pedo Uy, güey Me espantó Pensé que había alguien Escaleras ¿Qué pido con su desmadre, eh? Sí Es como se prende Y se quita bien cagado Ah, la puta Los voy a bañar en juego Chinguen a su madre A todos en la pinche chompeta Este güey es un vergazo, eh Órale, pinche puto No le puedo dar Duerme, duerme Ahí hay otro Ahora sí me las voy a desquitar Culeros No puedo sacarlos Pero, pues bueno, miren No hay pedo Ya me, ya me premiaron Por tantos tiros a la cabeza Ya con eso estoy feliz ¿Y qué pedo con eso, eh? Yo no entiendo ¿Por qué está esa madre Y les pongo Quieren que la jale ¿Pero para qué? ¿Sí me para algo de menos? Ah, sí Sí me para algo Para que no me estorbe Órale, eh Chingón Aquí ya brinco Y ¡pup! Listo, eh Eso estuvo pro Eso sí se la arribaron Les quedó chido Con los, todos sus putos lobos A la chingada Que hay una tumba, güey Por aquí Dame, dame, dame Todo el power Para que te demos En tu pinche marido Esperen, déjenme recargar esta Porque no la tenía cargada Esta no Esta está muy cabrón Allá, güey Está súper cabrón La pistola con silenciador Ahora sí vamos a utilizar Ah, olvídelo Ah, no, güey Aquí hay otras cajas, güey Ya no me da tanto ¿Se dan cuenta? Ya no me da tantas madres Estas chingaderas Uno, dos, tres, cuatro Ok ¿Qué pedo con el sonido? Todavía ni me he bajado, güey O sea, esto es de resbalón Ala, me falta algo aquí Ey, ey, ey Por aquí, por aquí, por aquí No la había visto Y lo de las putas setas Creo que ya ni lo terminé, güey ¿Cómo que hay que brincar? Yolo Uy, güey Pinche cueva, güey Está bien loco Choloyolosac Choloyolosac Oye, ya qué pedo, eh Ah, ¿cómo se llena de gotitas? Estoy bien pro, güey Si el ching está bien pro También cuando te avientan la luz Ah, la re madre No, güey ¿Me van a hacer pasar por ahí? Ah, espérenme A ver si no me matan los murkis O algo así No Aquí voy a salir ¿Qué pedo, güey? Poblado de chabolas ¿De chabolas? Hay un poblado aquí en medio Creo que se llama igual, güey Oigan, aquí ya había estado, ¿no? Por al menos por aquí, güey Sí, miren, ahí está esa chingadera Puta, esto me va a ir Pero bien culebra Oigan, por cierto Había un lugar en el que estaba Que me faltaba un mapa Miren, aquí está Pero, pues, no sé ¿Qué pedo? Estoy aquí, güey Todo esto según ya lo chequeo, güey ¡Glera, ¿estás ahí? Alex, he intentado comunicarme con vosotros Hemos llegado a la playa La lancha está en mal estado No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas No nos vendría mal que nos echaras una mano Estoy de camino Haced lo que podáis Ten mucho cuidado por ahí Ok Si sacó el arco es por algo Experiencia 900 Uy, pero, ¿qué creen? Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les esté gustando la campaña Señores y señoritas Nos vemos en la próxima con más Tomb Raider Bye, bye Escribe el guapo Pateando tus putos skills Orando a tu pato es el que te da los tips Quiere tumbarme y no ponen Siente que sabes lo que crees Escribe el guapo Pateando tus putos skills